... Tiene la palabra el diputado Felipe Solá. Diputado Felipe Solá, preciso, así podemos continuar ante los 30 minutos con otros diputados. Muchas gracias, señor Presidente. Es para solicitar moción de preferencia con o sin despacho del proyecto 1583 de 2019, Código Civil y Comercial de la Nación, modificaciones sobre locación, es decir, la ley de alquileres. Y recuerdo solamente y termino que este proyecto llegó hace dos años votado unánimemente por el Senado y tuvo despacho en el 2018, es exactamente el mismo proyecto que llegó del Senado y fue quitado sorpresivamente en diciembre de los proyectos que venían al recinto por influencias del sector inmobiliario de último momento. Por lo tanto, pido que sea con o sin despacho el tratamiento de este proyecto. Muchas gracias, señor. Bien, con o sin despacho. Por lo tanto, se necesitan dos tercios para el tratamiento de la propuesta del diputado Solá. Resulta negativo.